como zona 1 está este detector que lo que simula ser la puerta entonces vamos a ver si el detector sacó el imán se prende la zona 1 pongo el imán se apaga la zona 1 o sea que sería la puerta y el sensor que tenemos acá arriba sería la zona 2 bueno la primera programación que vamos a hacer es de zonas así que lo que en el teclado vamos a marcar es asterisco 8 el código del instalador 5555 ahí entré ahora voy a marcar lo que sería 001 01 ahí cada vez que me da ese doble bip significa que es correcto y ahora lo que le voy a poner es la clase de zonas o sea la primera va a ser 0 1 la segunda va a ser 0 5 y 0 3 0 3 ahí agarro y le damos numeral para la salida bueno ahora lo que voy a configurar son los tiempos de vuelta otro comando asterisco 8 5 5 5 5 entre en programación ahora el comando de tiempos es 0 0 5 y ahora lo que tengo que poner si ustedes ven los comandos voy a poner el primero va a ser 0 15 ahí me lo tomó el segundo va a ser 0 16 el tercero va a ser 0 17 y el cuarto es el tiempo de la sirena que es en minutos 0 0 0 5 ahí grabé todo le doy numeral para terminar y ahí queda lista bueno les comento un poquito lo que lo que estuve armando para que ustedes lo sepan en lo que es el comando de las zonas el 0 1 sería zona de morada que vendría a ser la puerta 0 5 es la zona interior que va a ser este sensor después las otras dos zonas la 3 y la 4 la puse 0 3 que son instantáneas pero que en este momento bueno ahora vamos a activar en modo estoy como se hace 1 2 3 4 allí convives al armado qué va a pasar mientras están pasando esos 15 segundos de armado no voy a abrir la puerta en ningún momento voy a abrir la zona 1 voy a permitir que se arme sin abrirla entonces qué va a ocurrir ahí está armada como recién estando armada de esa forma yo activé este sensor y que hizo se activó la sirena sin embargo ahí ustedes pueden ver que yo activo la zona 2 y no pasa absolutamente nada es que la zona 2 es interior porque no abrí la puerta porque le dije que estoy entonces a la que yo armé configuré como 0 5 que era la zona 2 entonces esa zona queda excluida si yo abro la puerta si ahí me dice que tengo un tiempo porque es la zona demorada si pasa ese tiempo y yo no desactivo el teclado que va a pasar se va a prender la sirena bueno esto es un poquito de programación de la dsc 585